Hoy es sábado, 14 de octubre de 2015, de nuevo en otra de nuestras decoraciones. Hoy la vamos a celebrar los cinco añitos a mi nietecita Valeria. Y la temática de este evento son las princesas de Disney. Como se darán cuenta, no pusimos mesas para los niños, porque los recreacionistas nos van a hacer entonces un camping. Entonces por eso instalamos estos tapetes verdes, para que los niños los podamos sentar allí. Bueno, entonces así es el recorrido. Como pueden ver, distribuimos las diferentes princesas a los costados de este como especie de jardín que se creó, para que los niños se sienten. Bueno, hicimos también entonces esta torta fantasía. Que después le va a quedar a mi nietecita para que juegue con ella. Es un castillito. Le pusimos entonces estos elementos. Ya tenemos acá otra de las princesas. En la contraportada del castillo, que nos va a dar ingreso a la parte de los adultos. Ya tenemos entonces aquí el recibe de los regalos, en el carruaje de las princesas. Y ya tenemos acá lo que hicimos para la mesa de los dulces. Así nos quedó la mesita de los dulces. Bueno, ya entonces vamos a continuar. Vamos a pasar por este arco, con esta portada. Y vamos a entrar a lo que fue la parte de los adultos. Nuevamente me está sobrando mucha mesa instalada para los adultos. Entonces, esta vez no instalamos sino 30 puestos, a pesar de que son más adultos invitados. Pero la verdad es que no me utilizan esta... Los adultos están siempre en la parte de recreación con los niños. Entonces, yo creo que es suficiente pues como haber adecuado este espacio así. Como centro de mesa, entonces también hicimos unos castillos. E igualmente instalamos las partes frontales. Porque tiene doble puerta, el castillo. Entonces lo que hicimos fue instalarle al lado y lado una de las princesas. Y acá ya montamos entonces una mesa de dulces. De apoyo para los adultos. A los adultos les vamos a pasar después unos snacks. Y hice una tortita para poderle brindar a los adultos. Porque los recreacionistas nos van a hacer entonces unos cupcakes. Los niños van a fabricar sus propios cupcakes. Entonces voy a repasar lo que fue esta decoración. Así nos quedó. Entonces de nuevo les estamos entregando Otro nuevo montaje para nuestro récord. Espero que saquen muchas ideas de esto. Y de nuevo recordarles que Eventos Creativos y CoporSas Tiene para ustedes la disponibilidad de todos estos elementos en alquiler. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!